¡Comienza el choque! ¡Callejón! ¡Modric! ¡Balón robado en el último pase! ¡Estaba en fuera de juego! ¡Los defensas respiran aliviado! ¡Levanta la bandera porque estaba en fuera de juego! ¡Bien señalado! ¡Y aparece para cortar el último hombre! ¡Puede buscar un compañero dentro del área! ¡Por encima del marguero! ¡El portero feliz! ¡Puede buscar un desperdiciado esta gran ocasión! ¡Pero para mí no va a ser la última que tenga novedad! ¡Higuaín! ¡La jugada acaba sin resultado! ¡Modric! ¡Callejón! ¡Pierden la posesión de la pelota! ¡Pierden la posesión de la pelota! ¡Cabeciado! ¡Modric! ¡Qué gran labor defensiva! ¡Detienen el ataque! Intenta la genialidad Cobre el campo a un lado ¡Decídete! ¡Difraza! La pelota sale desviada Y el estadio entero suspira Esta vez ha fallado, veremos si el próximo le sale mejor ¡Madrid! ¡Callejón! ¡Cayó! ¡Pero el árbitro no ha pistado nada! ¡Tira a romper! ¡El balón se va rozando y para el derecho! Nadie esperaba que chichara desde tan lejos Si llega a apuntar mejor Cristiano Ronaldo ¡Y el balón acaba interceptado! ¡Pierde la posesión! Bueno, tiene al menos mérito de intentarlo Han tenido que esperar mucho Pero al menos han logrado tirar por fin a puerta Por fin Mirá que ha costado ¡Buen robo de balón! 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 Ronaldo, simplemente roba el balón, Ricardo Carvalho, Duñiga, le ha derribado tiro libre, Cristiano Ronaldo, rifan la pelota y la pierde. Cristiano Ronaldo, Viva Díaz, indica tiro libre en una zona comprometida, puede costarles ganas. ¡Esta es la línea de gol! ¡Qué gran labor defensiva! ¡Detienen el ataque! Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¡Rifan la pelota y la pierden! ¡Qué gran labor defensiva! ¡Detienen el ataque! ¡Ah, que despina! Guardameta reaccionó bien y despejó el balón. ¡Ahí va la banana! ¡Qué gran labor defensiva! ¡Qué gran labor defensiva! ¡Le rompieron el ataque! ¡Se adelantó al último defensa y el asistente le pilló! ¡Qué ranожалуйста! ¡Aquí! ¡AHí! ¡Y María! ¡Ahí! ¡Sí, sí lo estaba! ¡En fuera de juego! ¡Apierta en línea! Tienes que avanzar Gran turdazo, pero mejor el guardameta Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad Han controlado y dominado bien el juego, por lo que no estarán muy contentos con este resultado Pero estoy seguro de que saldrán ahora en busca de la victoria Así pues, 0-0 Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad El árbitro indica el comienzo de la segunda parte Espero que los dos equipos se enchupen rápido y se metan en el partido Eso hará que lleguen los goles Y eso es lo que importa en este juego Buen robo de balón y contragolpe Estás en el área La estrella con el poste Sabes que cuando uno falla en un tiro lo mejor que puedo hacer es volver a intentarlo Para quitarse el mal sabor de boca Ya verás como lo hace pronto Higuaín Xavi Alonso Modric Buena apertura a la incorporación en el lateral No fue mal disparo pero salió arriba Pero bueno, tenía toda la portería para él Pero no sé qué ha hecho, ha sido una ocasión clarísima Lo manda al hueco por la banda Puede buscar un compañero dentro del área A pesar de que sacó el centro Nadie podía llegar a esa pelota ¡Se dispone a marcar! ¡Vinera el top! Se han puesto por delante en los primeros minutos de la segunda mitad No importa con qué pie pide Es el tal de la banda Es impresionante Está bien Modric Me comentan por línea interna que parece que están preparando un cambio ¡Esta es la línea de gol! Un 10 para el lanzador Un 11 para el portero Lo manda largo a la banda Modric Ricardo Carvalho Se la regala al guardameta ¡Dentro del área! ¡Qué gran ocasión desde ahí! Salió por la línea de meta Será saque de portería ¡Callejón! Debe colgar el balón al área ¡Javi Alonso! ¡Adi! 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 Peligra en el callejón del 10 Ha taponado el defensa Otro efecto Se meció el buen recuerdo Entrada durísima Ha sancionado con libre directo Amarilla No creo que esté sorprendido Después de la entrada que acaba de hacer Nueva suerte Se dice ahora que algunos jugadores Están preparados para el cambio Vaya balón, retire la frontal Se adelantó al último defensa Y el asistente le pilló Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro Esta es la línea de gol Golpe Sus fans no van a estar felices A veces un jugador tiene la sensación de que le han movido la portería Y yo a veces que pienso que habrá dicho Fíjate Benzema Carriajón Un juego muy vertical Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo Tony Kroos Desde ahí es el sitio para poner un centro El avión fuera Hay que ser más preciso No le ha salido fuera Pero para marcar hay que chutar Eso está claro Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia Le sale mal el pase Buen trabajo, pero ahora hay que jugarla Ricardo Carvalho Balón para el rival Más emoción imposible Solo un gol de diferencia Y cinco para el final Y gira Respejó bien el balón Lo envió a córner Al centro de la puerta Ha conseguido evitar el desastre Gran ocasión Han añadido solo dos minutos de prolongación Cristian Con valor adentro Y ese tanto El único marcador Ha aprovechado francamente bien la ocasión Y se ha apuntado el campo Todos se reducen alguna carrera en busca del balón Una cerca de conducción De la misma zona Y se ha apuntado Está pidiendo falta Pero no ha apuntado Pero no ha apuntado Y una intención a lo largo de todo el partido Especialmente en los últimos instantes Yo creo que si les hubieran ofrecido el empate antes del partido Lo hubieran firmado Así que seguro que no se quejan Y quiero dar la marca Y quiero dar la marca Los próximos no ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No quería arriesgarse y despejó. Warner. Jugada estrategia. Final de la primera mitad. A algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Este equipo realmente no merece el empate, en mi opinión. Están jugando en poco espacio. Les falta ambición. Y sobre todo tienen problemas para mover la pelota. Ninguno de los dos equipos ha marcado 0-0. A ver si nos divertimos más en la segunda mitad. ¡Empieza la segunda parte! ¡Empieza la segunda parte! No hemos visto goles. Pero yo espero que esto cambie a partir de ahora. Larga exagerada. Indica tiro libre. El árbitro decide no cancelarlo. Lo podría haber hecho perfectamente. Lo podría haber hecho perfectamente. ¡Nuevo fuerte! Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo. Adriano. Recupera el balón e inicia el ataque. El portero la vio venir y sabía que iba muy lejos. Se ha sacado un tiro impresionante desde lejos. Pero se le ha ido desviado. Buen trabajo para hacerse con la posición. ¡Vocación clara! ¡Vocación clara! ¡Disposición! ¡Han lezado el gol! ¡Que han puesto por delante de los primeros minutos de la segunda mitad! ¡Que fantástico gol y que fantástico jugador! ¡Han lezado el gol! ¡Ya! ¡Me comentan por línea interna que parece que están preparando un cambio! ¡Entro claramente a por el contrario! ¡El árbitro ha apretado falta! ¡No llega el balón! ¡Balón interceptado en una posición muy comprometida! ¡Javi! ¡Adriano! ¡Qué bien se ha adelantado el portero! ¡Se ha apoderado de la pelota! ¡Quinte minutos de partido en esta segunda mitad! ¡No hay opción de pase en el área! ¡De nuevo tienen otra oportunidad! ¡Tony Kroos! ¡Con ganas! ¡La venta! ¡Tenía que haber puesto el punto de mira más bajo! Ha sido un gran centro, eso está claro, pero su remate de cabeza se marchó desviado. ¡Adriano! ¡Adriano! ¡Avidal! ¡Javi! ¡Alexis Sánchez! ¡Javi! ¡Y aparece para cortar el último hombre! ¡Adriano! ¡Abi! ¡Adriano! 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 Alexis Sánchez Avidal Pitot libre directo ¡Qué peligro! ¡Muy fuerte! ¡Qué bien ha detenido el portero! ¡Estás en el área! Daniel Alves ¡Qué le pide! ¡No va a mucha potencia! ¡Y se sale del campo! En una muy buena posición, otro saque de banda ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡La canta! ¡El balón se pasea sin que nadie llegue! ¡Esto es justo, el bero! 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 ¡Esto es justo! ¡Esto es justo, el bero! ¡Esto es justo, el bero! ¡Esto es justo, el A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos, pero esta vez la ha salido mal, ¿eh? No se han entendido. No pasó. No perdieron el balón. La portería está cerca. Y en el cartel luminoso, dos minutos más. Y la saque de banda. Desde ahí es el sitio para poner un centro. La temporada es larga y cada punto puede ser vital. Así que cuando se tienen tres, como han hecho hoy, es una magnífica señal. Han hecho un fútbol muy efectivo, francamente. Y se marcha con la victoria bajo el brazo. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo. Y tú también, ¿verdad, Julio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!